Gracias, Evangelina Barquero. En este momento me acompaña el licenciado Pedro Barahona, quien es el portavoz de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas, porque es importante actualizar en cuestiones de incidencias que se han reportado durante esta semana morazánica, licenciado. Así es, muy buenas. Nos mantenemos con datos actuales hasta el momento, de los cuales tenemos muchas acciones preventivas también que nos han ayudado a reducir las estadísticas negativas dentro de lo que es la proyección y planificación para este operativo CONAPREN 2023, feriado morazánico. Tenemos pruebas de detección de alcohol, un total de 11.982, de las cuales resultaron positivas 174. Hay 25 vehículos decomisados. Tenemos también patrullajes al balneario 478. Tenemos cierre de otros lugares por no cumplimiento de las medidas de seguridad y protección 2. Tenemos también lo que es decomiso de licencia 460, infracciones que ha hecho también el Instituto Hondureño de Turismo 435. Tenemos atenciones prehospitalarias, un total de 381. Tenemos lo que es el traslado en ambulancias, un total de 25. Tenemos atenciones hospitalarias 15 de primer nivel y 1.430 de segundo nivel. Todo esto se hace con una proyección para poder generar atención, resguardo y protección a la vida de las personas y lógicamente que se puedan desplazar, que puedan disfrutar de este feriado, que puedan hacer vacaciones siempre con un concepto seguro en el entorno, en basado a todo lo que pueda suceder en el alrededor o en el traslado de un lugar a otro. Desgraciadamente también tenemos el informe de muertos actualizados, un total de seis, desde la fecha 4 hasta el día 6 de este mes, de cuáles hay algunas problemáticas como ser ahogamiento por sumersión. Hay que tener mucho cuidado, hay que mantener el monitoreo constante de los menores de edad, que tengan su equipo de protección para que puedan flotar. También tuvimos accidentes de tránsito, otro menor también de 12 años, debido a que hay mucha adrenalina y las personas pues desgraciadamente toman malas decisiones y malas acciones. Los nombres responden a los siguientes. En Omoa, Cortés, murió el señor Santiago Bardales, Rosales, de 52 años, también fue muerto o recuperado por sumersión. En Francisco Morazán, La Venta, Osmen Enrique González, de 12 años, accidente de tránsito. En Guaymaca tenemos al niño Jeffrey José Orte, de 9 años, por sumersión en una poza conocida en el área como El Tomate. En Juticalpa, Adolfo Francisco Osorio, de 47 años, accidente de tránsito. En Olancho, también Juticalpa, José Rolando Rivera, de 30 años, accidente de tránsito. En Olancho, Juticalpa, Eduardo Enrique Colindres, 28 años, también accidente de tránsito. Importante consultarle y brevemente, ustedes mañana estarán en actividades para el resguardo de las personas que ya retornan a la capital. Ya desde hoy estamos haciendo algunos patrullajes en diferentes puntos de control, donde tenemos áreas críticas de movilidad. Una por la capacidad de los lugares donde la gente con mayor afluencia se dirige. Y otro es porque las carreteras también la gente acostumbra a correr, a no respetar señales de tránsito ni límites de velocidad. Sumado a esto, una carpeta alfática húmeda también por el producto de las lluvias, hace que tengamos derrape en el pavimento. Y las personas, en algunos casos, van muy cerca de otros vehículos y provoca colisiones o salida de los vehículos de la carretera. Mañana, lógicamente, viene la otra parte del desplazamiento. Un desplazamiento masivo, donde tenemos también programadas con las oficinas de tránsito en Policía Nacional, para que podamos hacer caravanas, para que tengamos reductores de velocidad, que tengamos patrullaje, supervisión e inspección. Y esto nos ayuda también a reducir el riesgo de que tengamos más accidentes o más muertes. Bueno, muchas gracias, licenciado Pedro Barahona, portavoz del CONAPREM, por esta importante información, pues actualizando el reporte de incidencias, seis personas confirmadas que han perdido la vida, entre ellas dos menores de edad. Evangelina Barquero, con este contacto, retorno con usted a los estudios de Noticieros Hoy Mismo. Bien.